Este video lo hago con un único fin, que es el de mostrar a las personas que a pesar de las dificultades, la vida puede ser increíble, de igual manera. También lo hago con el fin de que me conozcan un poco más. Primero, se resuelve que se sanciona el estudiante Felipe Briones con la expulsión definitiva y permanente de ayer. Segundo, dicha expulsión acabela la marginación del estudiante de la institución, quedando inhabilitado para incorporarse en cualquiera de las carreras o cursos. Esto empezó hace más o menos un año atrás, en el año 2017. Fue en marzo del año 2017. Yo tenía el sueño de estudiar turismo, quería estudiar turismo y así lo hice, me matriculé en turismo en la universidad. En una universidad acá en Chile. Empecé muy bien las clases, me gustaban mucho los profesores. Conocí a un profesor muy simpático, que se llama Germán. Algunos no tanto, que eran un poquito más pesados. Pero todos eran muy profesionales. Bueno, eso creía. Empezó todo muy bien, como les dije. Yo empecé a conocer personas nuevas. Me di cuenta de que existían más personas como yo, que les gustaba el turismo, que les gustaba viajar por el mundo. Y empecé a aprender, a aprender cosas que no sabía tanto. Como los idiomas, las diferentes culturas. Me gustaba esto, me gustaba el turismo. Iban casi dos semanas de clases, cuando la jefa de carrera, la profesora, no voy a decir el nombre aquí, pero la jefa de carrera nos pidió a todos los alumnos que escogéramos, eligéramos, un presidente de curso. Un presidente de sala. Bueno, aquí, yo como siempre me he considerado un ganador, y quiero ser un líder en todas las partes donde estoy, me postulé a presidente del curso, junto a otro chico que no recuerdo el nombre. Entonces, lo que pasó fue que las votaciones estuvieron muy peleadas, pero finalmente yo perdí, y el otro chico, bueno, fue nombrado presidente del curso. Yo quedé como el vicepresidente del curso. Igual estaba contento. Ser el vicepresidente no es algo menor de la sala. Iba todo muy bien hasta aquí. Yo era el vicepresidente, estaba conociendo personas interesantes. La carrera me gustaba mucho. Me gustaba turismo también. Y ustedes bien saben que yo soy alguien ambicioso. que cuando quiere algo en la vida, intenta dar lo mejor de sí para conseguirlo. Y es muy difícil que cuando yo quiero algo en la vida, se me olvide o le quite importancia. Y ocurre en todos los ámbitos de mi vida. Por ello, mi grupo de amigos, mi grupo de personas cercanas, tiene que ser con una mentalidad parecida a la mía. Porque a mí me gusta complementar a las personas y que ellas me complementen a mí rumbo a mis sueños. Y no confundamos esta parte. Porque sé que todos tenemos sueños diferentes. No estoy discriminando a nadie. Porque simplemente las personas que no te aportan y que tú no aportas a ellas, es mejor alejarlas. Por ello, como soy alguien ambicioso y alguien que quiere evolucionar y no rebajar, no retroceder, intento juntarme con personas, intento que mi grupo de amigos sean personas que me saquen ventaja en lo que yo quiero ser, a donde yo quiero llegar. Y esto no le gustó a algunas personas en el grupo de turismo, en la universidad de turismo, en mi sala de clases. Algunos no lo entendieron Algunos no lo entendieron Y es aquí donde empiezan a ocurrir las cosas difíciles Así lo nombran la persona, las cosas difíciles, las circunstancias difíciles de la vida Ocurrió una mañana como cualquier otra Era un día martes, estaba con mi hermano Javier, que también era compañero de turismo Estábamos, como siempre, en la sala El profesor nos dijo que saliéramos a tomar un break, una hora de colación Para descansar y a ir a recreo, como le llaman en tu país Entonces yo le dije a Javier que fuéramos a comprar una bebida, comprarme una bebida, algo para comer Y estábamos en el corredero, en el tercer piso, en la tercera planta de la universidad Estaba tomando mi bebida Y acá quedaba un sector para, algo así como un casino para comer Donde había mesas Y ahí habían algunos alumnos sentados también Entonces en ese momento, uno de los compañeros de turismo de mí y de Javier Era un tipo que a mí no me caía muy bien Pero simplemente lo dejaba hacer No era un racista, no lo criticaba de su manera de hacer Simplemente lo respetaba y lo aceptaba tal como él Tal como él era Pero no lo aceptaba en mi grupo de amigos A este tipo no le gustó esto Y mientras yo estaba en recreo, en break con Javier tomando la bebida Este joven se acerca a nosotros Y nos dice Chiquillos o jóvenes Si tienen algún problema conmigo Así nos dijo Pero en un tono muy agresivo Díganme Y lo arreglamos ahora mismo A los puñetazos A los combos O a las hostes Como se dice en España En ese momento yo quedé como impactado Y le dije Me quedé sin palabras Y Javier le dijo Por favor Sal de acá Y no nos molestes De acuerdo que Javier le dijo esto Este tipo se fue Pasaron cinco minutos Y yo seguí tomando mi bebida Mi Coca-Cola Y lo que pasó aquí Rompió todos los esquemas Yo estaba tomando mi bebida Veo que Javier se pone a discutir nuevamente con Con este tipo Intento separarlos para que no discutan más Mientras los estoy separando Me llega un puñetazo Por la espalda A lo cobarde A lo maletero En toda mi cabeza Un puñetazo A todo lo que da A todo dar Un puñetazo A todo lo que da en mi cabeza Y sobre la misma En el mismo instante Un combo En mi ojo izquierdo Como es normal Yo no soy una persona violenta Como es normal Lo que hice fue defenderme Tiré unos combos Algunas patadas Y Feliz ese día Tuve que defenderme con Javier Fue una pelea Que no duró mucho Alrededor de dos minutos Profesores nos separaron Y pasó lo que tenía que pasar El Rector de la universidad Tomó cartas en el asunto Me suspendieron un mes a mí Un mes a Javier Y un mes al otro chico Que inició la pelea Pasado el mes Yo volví a clases Como todas las mañanas Entré a la universidad Me senté en mi silla En la sala Recuerdo que la profesora Que estaba en ese momento Era la profesora de historia No me recuerdo el nombre Me dijo Felipe Lo necesitan En la oficina del director Del rector Usted no puede entrar a clases Yo no lo entendí muy bien Pero le hice caso Salí de la sala Caminé donde el rector Director de la universidad Y le pregunté que pasaba En este caso era una rectora Una mujer Le pregunté que pasaba ¿Por qué no puedo entrar a clases? Ella me decía puras cosas Que no tenían sentido para mí Pero en ningún momento Me daba una respuesta coherente No fue capaz de decirme ¿Por qué yo no podía entrar a clases? Hasta que le insistí Le insistí Esto se empezó a desbordar un poco Llamaron a los guardias Yo no entendía todavía por qué No necesitan el frío ¿Por qué me están echando? Conmigo no Conmigo no Me estoy metiendo Después de esto Después de una hora y media De que yo exigiera Que me dijeran ¿Por qué no podía entrar A la universidad? A mi clase de turismo Recuerdo que la La rectora tomó el papel Una hoja De oficio Con un texto muy largo Para abajo Y empezó a leer El señor Felipe Briones Ha sido expulsado De la universidad Por no respetar las normas Primero Se resuelve Que se sanciona El estudiante Felipe Briones Con la expulsión Definitiva y permanente De ayer Segundo Dicha expulsión Acarrea la marginación Del estudiante De la institución Quedando inhabilitado Para incorporarse En cualquiera de las carreras O cursos Está diciendo Está diciendo Que me expulsaron A mí me pegaron Me pegaron Me pegaron Yo no me defendí Y me expulsan a mí Eso está diciendo Esta señorita Dígale a todo chile ¿Qué es eso? ¿Usted no? Yo me quedé en blanco No sabía qué decir No sabía qué pensar Entonces le pedí Le pedí explicaciones Y ella me dijo Más de Treinta Personas Más de treinta alumnos Certificaron En tu contra Diciendo que tú Habías iniciado la pelea Diciendo que tú Eras el violento Yo Estaba enojado Sabía que esto Era una injusticia Me daba rabia Y me ardía El que Me expulsaron a mí Que no había hecho nada Que simplemente Me había defendido Y que al otro tipo Lo dejaran yendo A clases Como si nada Hubiera pasado Entonces Esta fue mi historia Este fue el motivo Por el cual yo Dejé la universidad Recuerdo Otra anécdota Que me ocurrió Durante mi periodo En la universidad Estudiando turismo Antes de todo esto Fue que Yo estaba en la sala Perdón Yo llegué un día A la universidad Con Javier A estudiar turismo A mi clase de turismo Recuerdo que entramos A la sala Nos sentamos En nuestros asientos En nuestras sillas Y Todos Los alumnos Todos nuestros compañeros Salieron de la sala En lo que Podríamos llamar Una especie de Protesta En contra de mí Y de Javier Lo que podríamos llamar Como una especie de protesta En contra de mí Y de Javier Por el 8 Por el simple hecho De no aceptar A algunas personas Porque nosotros Teníamos amigos Pero no aceptábamos A todos Si los respetábamos Si respetábamos Sus decisiones Y lo que ellos querían hacer Pero nosotros Teníamos nuestros propios amigos Y era así Pero algunas personas No lo aceptaron Y este día Cuando entré a clases Con Javier En una especie De protesta Algo que nunca Me había ocurrido En mi vida Todos los alumnos De la sala Salieron Y me dejaron a mí Y a Javier En la sala Esto fue como Algo Una de las cosas Más raras Que me ha pasado En la vida Ahí estaba yo Javier Y el profesor Esto ocurrió Antes de la pelea De que me expulsaran De todo eso Para que Para que se den cuenta Que muchas veces En la vida Nos van a ocurrir Este tipo de cosas Personas que no nos aceptan Como son Como somos Y que Se revelan Entre nosotros Con el hecho De cambiarnos Hacen de todo Incluso El llegar a recurrir A la violencia A la mentira Para intentar cambiarte Pero Siempre he dicho Que la vida Es Un camino Y tú Eres La pala Van a caer Muchas piedras Sobre ti Va a caer mucho polvo Pero finalmente Tú Sabes cuál es el camino Lo único que tienes que hacer Es seguir adelante Mantenerte bien internamente Y lograr tus sueños Es curioso Pero Justo después Que me expulsaron De la universidad Unos días después Yo Viajé a Estados Unidos A Orlando Hola chicos Estamos a A nada De despegar Las cosas de la vida De la excursión A un viaje a Orlando En la vida Nos van a pasar Muchas cosas Pero nosotros Somos los que decidimos Cómo actuamos Ante estas cosas La vida no es mala Ni buena Somos nosotros Los que elegimos Cómo encararla Y realmente Tienes que pensar Que Lo que más importa En la vida Es tu propia felicidad Respetando siempre La felicidad De los demás Así que nada Chicos Esta era una historia Una anécdota Que me ocurrió El año pasado Que quería contarles Porque siento que valía la pena Contársela en video Así que nada Chicos Nos vemos Nos vemos